¡Ahhh! 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 ¡Venga, Lali! Pero yo no te dije que te me bajes de esa puerta hace rato, que te va a caer, te va a dar! ¡No, mami! ¡Yo no me va a caer! ¡Yo estoy jugando, eh! ¡Y eso está muy divertido! ¡Ja, ja, ja! Ya yo te dije a ti, Lali, si te caes te voy a dar arriba del golpe! ¡Tú verás! ¡Ja, ja, ja! ¡Lalquiva, mami! ¡Yo no me voy a caer! ¡Yo estoy jugando! ¡Ja, ja, ja! Ya yo me voy a fiar, y voy a jugar otro при... ¡Ja, ja, ja! ¡Papi, me parí! ¡Ay, me caí! ¡No dije que tú te iba a caer! ¡Y yo vine pa' pararte, pero tú eras! ¡Ni-a-ha-ha-ha!